Soy papelero, muy abusado, vendiendo cuentos y revistas en el pasado Soy conocido por donde quiera, a donde vaya voy cantando esta tonada Esta es la cumbia del papelero, gusta a todos Esta es la cumbia del papelero, gusta a todos A todos los papeleros, nos gusta el gusto, digan si no Somos los mensajeros de la noticia y buen humor Esta es la cumbia del papelero, gusta a todos La cumbia del papelero, esta es la cumbia del papelero, gusta a todos La cumbia del papelero, el plan, el plan, última noticia Tomaciones y el algo, eso La cumbia del papelero, la cumbia del papelero, esta es la cumbia del papelero, gusta a todos La cumbia del papelero, a todos los papeleros, nos gusta el gusto, digan si no Somos los mensajeros de la noticia y buen humor Esta es la cumbia del papelero, gusta a todos La cumbia del papelero, esta es la cumbia del papelero La cumbia del papelero, gusta a todos Los papeleros, nos gusta el gusto, digan si no Somos los mensajeros de la noticia y buen humor Esta es la cumbia del papelero, gusta a todos La cumbia del papelero, gusta a todos La cumbia del papelero, la cumbia del papelero, la cumbia del papelero, baila a todos La cumbia del papelero, la cumbia del papelero, la cumbia del papelero ¡Ayyy, wey! Ha, 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 ha